De la cintura Míretelo bien Míretelo bien Ya tu sabes Venga varón Tíralo por ahí No te preocupes Él pensaba que así iba a quedar Y lanzó Lanzó a este no lo veo Pero está él que es lo importante Él pensaba que así iba a quedar Mira, esto no es Que salgazo Que María está barbando Que salgaba el jabón Esto es con maracatillo Y mira cómo le queda así Y con los puntillos Mira cómo le queda así Paro, paro Lo sabes muy bien Porque al dar la corriente de bebito para acá El nero se levanta mucho Cuando lo habla y cuando está para abajo Otra corriente para arriba Mira para adentro Pero ya está de veras Me siento chido Mira eso Mira eso Quédate para allá Para que no se duble tanto Pero está como en un minuto y pico Y ya tenemos dos alante Eso no se lo he enseñado ahorita Porque Estábamos comenzando Pero Pero El segundo tiempo Y ahí hay Hay dos niños Ya ustedes pueden ver Si es la locura que tenemos Que tenemos Bueno Y estamos ready de esto De lo más importante Eso Estamos bien de eso De lo más importante Ya viene ya Ya viene ya Ya viene ya Ya sigo la mano Ay no llores Porque Cantando Se alegran Chelitos Lindo Y qué es eso blanco Que se ve ahí Todo eso boralillo ¿Qué es eso blanco Que se ve ahí Todo eso boralillo O vaina medregal No, no Es blanquilla Pero eso está loquilla Coño, men Pero eso no parece blanquilla Es blanquilla, me Tú estás loco Pues pasar el palito Corre Pasar el palito Pasar el palito Venga boralillo Pasar el palito Ay, 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 ay Pasar el palito Pasar el palito, men Un ve Un ve Ve Ay, 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 ay Ven, pero yo veo algo como blanco allá abajo ¿Otro lo voy a agregar? Es un bocayate Un bocayate Mira, ese bocayate está nítido Oh, una guamilla Ok, es una guama Son de la guama de alta De ahí tú quieres más Oh, men Pero falta correr todavía Te voy a traer otro Ven Guaguamilla Ya tú sabes Segundo tiro Va bien Para comenzar Va a ser tirado ya también Hablamos un par de minutos El pensaba que se iba a quedar El pensaba que se iba a quedar ¿De la anzuela? Ojo, no va a ir El pensaba que se iba a quedar El más grande El pensaba que se iba a quedar es buena así él pensaba que si va a quedar y lanzó lanzó este no lo veo pero está él que es lo importante y 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 de la cintura y y ya tú sabes venga tíralo por ahí no te preocupes pero mira de banco a banco ah pues bueno si es de banco a banco y y